Lo que nosotros hacemos se puede explicar de manera muy concreta y simple y es que, por ejemplo, yo amo el rock, lo veo como mi amor platónico, ese amor lejano, inalcanzable que nunca, que no me pertenece, que solamente lo puedo ver pasar por ahí y me apropié de él en algún momento de mi vida, pero yo he entendido que la música latina y sobre todo la salsa es mi amor verdadero es ese amor que tengo a mi lado, que es con el que he compartido desde el vientre de mi madre entonces me parece que lo más lógico si somos latinos y sobre todo si nacemos en la esquina privilegiada del mundo porque los que nacimos en Colombia entendemos que somos uno de los países más ricos musicalmente tenemos más de 100 ritmos nuestros y pues sería una desventaja no aprovecharnos de las ventajas que tenemos entonces lo más lógico era fusionar esos dos amores, mirar a ver qué pasaba ver cómo podíamos llegar a un sonido que definiera esa fusión, ¿cierto? lo que somos realmente los colombianos, los latinos desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia que somos los mismos que cuando... ¡Vale, Gemma!